Perú Que sea nuestro credo Confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta Con nuestra vida de Pedro Y tiene que ir rápidamente Y ayer está peruano Volvare a alejar Que está llena de esta De tanto saltar Y canta peruano No pares de cantar Que al hablar y roja Quiero ver en el lugar Y ayer está peruano Cueva y el tercero Cueva y el tercero Gol El curso se me acelera Cuando aparece mi selección El alma de los peruanos Su garra y su mundo dor Está en esta camiseta Que defendemos por el honor Este es el sentimiento Que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro en la cancha Nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo Confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta Con nuestra vida defenderemos Y ayer está peruano No pare de alentar Que está llena de esta De tanto saltar Y canta peruano No pare de cantar Que al hablar y roja Quiero ver en el lugar Y ayer está peruano No pare de alentar Que está llena de esta De tanto y tanto saltar Y canta peruano No pare de cantar Que al hablar y roja Quiero ver en el lugar Que al hablar y roja Quiero ver en el lugar Y ayer está peruano No pare de alentar No pare de alentar Que está llena de esta De tanto y tanto saltar Tu canta peruano No pare de cantar Y ayer está peruano Que al hablar y roja Que al800 No pare de alentar Que está llena de esta De tanto y tanto saltar Tu canta peruano Como vale de cantar, que a la blanca y roja quiero ver en el mundial, que a la blanca y roja quiero ver en el mundial. Penal bien pateado, es gol, Cristian Cuevas.